Seba Ría es asesora de secundaria también en el ámbito científico-tecnológico. Lleva ya varios años trabajando en el tema de los blogs, tiene diferentes blogs, todos ellos de mucha calidad y con muchísimos recursos. Y, bueno, pues en su exposición vamos a poder conocer un poco tanto su trabajo como el trabajo de otros compañeros y compañeras que están aquí. Pilar. Gracias. Gracias. Es que te casco sobre ahí. Pasado con un micrófono a Vistel de TIC. Eta, bueno, guardión, caixo, gusti oi. Ni que gingo du 50-50, ¿eh? Erderaz, bueno, parkatu, erderaz de azazate, ¿eh? Politicamente incorrecto, ¿eh? Olvare, gastela neogar atuko dute etxaldia eta orkizpena ba euskeraz dago. Nire bi bloga bezala, ¿eh? Nire bi bloga que euskeraz daude. Eta, bueno, horain txabertan ikosiko duzu ezaiatuko naiz etxalditxo. O, honetan sear, bueno, deskriba, pentskibate giten. Eta gainera, honetan esgain, ba, hausatudin naiz, alkularitza munduan, blogen, zailkapena, edo blog zailkapena, bate gitera, ¿eh? Bueno, vamos a ver, estaba comentando y me he pasado una diapositiva, la primera en la frente. Bueno, como me imagino que hace todo el mundo al principio, pues contar un poco la historia, ¿no? Tampoco como surgió la idea. Cuando me llamaron para hacer esta pequeña intervención aquí en Gecho y Casblogat, lo que se pretendía era que comentase un blog, uno de los dos blogs, me cuesta hasta decir blog, aquí es una palabra que cuesta, ¿verdad?, decirla blog, comentar el blog sin Chabertri. Y bueno, como me imagino que muchos de vosotros, por las entradas que he visto, que se han disparado, le comentaba antes a Maite Goñi que suelo tener de 6 a 10 al mes y de repente ahora, pues con esta propaganda me han pasado a 120. Estoy contentísima, oye. Bien, decía que quizás porque alguno o alguna de vosotras igual está interesada en conocerlo, pues sí lo voy a describir. Pero voy a hacer esto, esta descripción, y luego lo que voy a tratar de hacer es una clasificación, una taxonomía de blogs que se lleva tanto hoy en día, ¿no?, pero en el tema del asesoramiento, que es el tema que me ocupa, asesoramiento al profesorado. Bueno, hace cuatro años, bueno, pues tuve una idea que no era una idea nueva, retomé una vieja idea que hacíamos ya cuando el Berrechegun en el Elloa era COP, o sea que fijaros cuántos años hace, enviábamos trimestralmente a los centros un boletín informativo, en ese caso eran papel, fotocopiado y tal, ¿no?, con las novedades que iban saliendo, pues en textos, en artículos que eran interesantes, etcétera. Claro, ya pasados los años, el papel, bueno, pues es un formato, pero, según dicen los expertos, casi el 70% de la información está en Internet. Yo no me meto, eso dicen, eso se lee. Y la información académica, pues más, más del 70%. Con lo cual, hacer algo informativo para el profesorado que no tratase lo que hay en la red, los recursos que hay en la red, pues parecía ya un poco irrisorio, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer, retomar la idea, hacer un boletín informativo, pero para contar un poco los recursos que había en Internet en el campo de las ciencias, las matemáticas y la tecnología, que, aunque no lo parezca, hay mucho, ¿eh? Porque muchas veces, cuando se habla de estos temas, no sé, parece que solo hay cosas de lengua, etcétera, ¿no? Pues, bueno, ¿hay alguien de ciencias aquí? ¿A dónde mates? Sí. Tú ya sé, Aníbal, que lo has comentado, ¿no? Vale. Pocos, ¿eh? Pocos. Pocos, pero muy presentes en él. Bueno. Entonces, ¿qué hice hace cuatro años? Todo esto comenzó hace cuatro años y lo que hice fue, pues, una primera aproximación. Lo escribía en Word, lo guardaba con formato HTML y lo mandaba mensualmente al profesorado, así como si fuese un boletín, así en bonito. Este que tenéis aquí, pues, es el primero quince. Fijaros lo que puse, Caixo, Sincharacar, Estimatoac, bla, 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 bla. En momentos, Gustis Anárquico, Adá, Esformatoric, Esataleric, Baña, Etorquisunaric y Sangotedú. O sea, me preguntaba si iba a tener futuro. Pues, mira, sí lo tiene, menos mal, ¿no? Bueno. Pero, claro, esto era un formato que… Mi objetivo con esto era que… Bueno, pues, que los profes le quitasen el miedo, un poquito esto de la informática, ¿no? Y, además, que pudiesen abrirlo bien. Un formato Word se abre bien desde el centro, tiene una serie de enlaces y tal, ¿no? Pero, a los dos años, ya tenía la suficiente información como para decidirme a hacer una página web, claro, que es lo que pensamos todo el mundo. Pero me encontré con el fenómeno blog. Hace dos años, bueno, pues, me pregunté… Ya tenía maquetada incluso la página en el carrekin.org, que es el portal del profesorado, aquí. Cuando, de repente, pues, me di cuenta de que con un blog tenía muchísimas más oportunidades. Me hacía el servicio, ¿no? Y encima… Y más. El servicio de página web, de sitio web y más. Entonces, la primera versión… Bueno, yo empecé a buscar alguna aplicación, algún servidor que me permitiese hacerlo en usquera sin tener que meterme en las tripas de la bitácora y tener que teclear y… Y encontré blog ahí, al cual le hice 52 entraditas. Y ahora la segunda versión está en Ideblog, que ya, como veis, me he puesto las pilas y ya tengo 110. Y ese del paso del Chincha Verde número cero, pues, ya voy por el 28, porque es un boletín mensual. Y el tercero, pues, no lo sé, pero me imagino que me termina de pasar en la WordPress, ¿no? Porque, como otro, no… Vale. ¿Nideblog por qué? Bueno, pues, en principio he dicho, lo he comentado, ha sido por el tema de la usquera, ¿no? Además, me parece un… No sé, un… Una aplicación facilísima, intuitiva, para comenzar la primera, yo la recomendaría, ¿eh? La recomendaría a todos aquellos que queréis empezar en versión en castellano, algo en castellano parecido sería la coctelera, ¿no? Ni de blog, además, permite hacerlo, creo, en decidió más. O sea, que para el tema intercultural viene de maravilla, porque puedes hacerlo en chino, en árabe, en rumano, en portugués, o sea… Bueno. Este es el boletín Sincha Verde. Tengo aquí la presentación que tenéis, la tenéis aquí, ¿eh?, metida. Tenéis, además, la tenéis en castellano también, si la queréis bajar. Y unos apuntitos, ¿eh?, porque yo soy la de los apuntes también, en un par de hojitas, para con las direcciones apuntadas, por si acaso alguien lo quiere tener también como apunte. Vale. Lo voy a reservar aquí, para irlo mirando. ¿Por qué un blog? Bueno, pues, es que creo que lo habéis comentado. O sea, no sé si merece la pena volver a insistir sobre el tema. Pero, bueno, guardar algunas pinceladas. Primero, porque lo mío era hacer un boletín. Y para hacer un boletín, pues, un blog, con el formato de entradas, vamos, me venía el pelo, ¿no? Después, ya lo he comentado, pues, porque además de permitirme desarrollar el boletín, también me hacía las veces de página web, ¿no? Porque todo lo que vas metiendo en entradas lo vas categorizando y lo vas poniendo como un reservorio, ¿no? Que tienes tú de contenidos y a la vez de… Es que, ¿hace en site este cat? Enlaces, enlaces, de enlaces, ¿eh? Vale. Otra de las ventajas que le veía yo al blog o que le veo es que está constantemente actualizado. No sé si esto se ha dicho, pero el tema de que algo esté actualizado hoy en día a mí me parece importantísimo. Muchas veces… A ver, en Internet tú buscas una página y resulta que está desactualizada, o sea, está actualizada el año 2001. Oye, eso en Internet parece una anticualla. Eso es algo, ¿no? Hay libros de texto que están sin actualizar desde hace 15 y no nos parece tanto, ¿no? Pero en Internet, pues, igual, sí. Después, porque permite también una cierta interactividad. Pues, si permite hacer comentarios. Cosa que una página web estática no les permite. De tal manera que si tú metes una información y alguien quiere aportar algo, ¿le me interesa o no me interesa? Yo conozco más, pues, lo voy a hacer. Después, porque el contenido me parece que se presenta de una manera más atractiva. Está clarísimo. Y después, porque yo entiendo que el asesoramiento hacia profesorado, bueno, pues, tiene, hoy en día, tiene muchas estrategias. Desde la presencial en el centro, esa, pues, es Investeco A, ¿no? Hasta la telemática. ¿Por qué no? O sea, también se puede asesorar telemáticamente. Entonces, ese era un poco el objetivo que tengo y por ahí es donde voy desarrollando mi trabajo. La verdad se ha dicho con pocas, con pocas ventajas. Porque no sé si hay alguien, ni siquiera conozco si hay alguien que lo está haciendo así. Bueno. ¿Y por qué un blog? Pues, porque para mí también personalmente ha sido un reto personal. Yo no he ido a ningún cursillo de formación. Me lo he hecho yo solita. Todo está en Internet. Entonces, he seguido, me he puesto y la cosa es ponerse. Yo, el consejo que os daría es menos formación, así como la entendemos, de cursos y tal, y más objetivo personal. Si yo quiero usarlo en clase, tengo que pensar cómo. Lo voy a usar para esto y ponerme. Luego salen las cosas. De verdad que salen. El título, pues, está claro de dónde le viene, ¿no? Ciencha, al ámbito científico-tecnológico y el berri, bueno, pues, un poco para berrilla, que noticias, berri cuncha, berri chegune, me lo decía un poco todo, ¿no? Los objetivos los tenéis ahí escritos. Ya los he comentado que era un poco, pues, dotar un poco de recursos, de todos los recursos en estas áreas a todo el profesorado. También trabajar de alguna manera la línea prioritaria de educación científica, que desgraciadamente, pues, tiene muy pocas peticiones, hay muy pocas demandas en ella. Y, bueno, de esa manera, pues, yo también la mantenía un poco viva. Y hacer asesoramiento, que ya lo he comentado, pues, de esta manera, de una manera un poco diferente, asesoramiento interactivo, vamos a llamarle así, bueno. Y luego el compromiso. Tenía compromiso personal de por lo menos hacerle dos entradas a la semana, a veces no me ha dado tiempo, pero bueno, y de a la vez, pues, irme formando, ¿de acuerdo? ¿Qué características tiene? Casi que me voy a ir aquí a verlo, ¿no? Bueno, pues, evidentemente está en formato web, ya no va en papel, lo sigo mandando en papel, ¿eh? Que coste, porque estamos muy acostumbrados a ellos. Entonces, todos los meses lo que hago es recopilar todas las entradas que he hecho, lo pongo en un Word y lo mando a los centros de la zona. Bueno, a los centros de la zona, a todas las asesorías y a todo aquel que me escribe un correo y me dice, mándamelo a mí también, pues, está. Comento un poco por encima cómo está organizado para que veáis un poquito, ¿no? Pues, evidentemente, tengo una serie de apartados que son los clásicos, porque un profesor o una profesora cuando hace una búsqueda va por su área, ¿eh? Evidentemente va buscando cosas de matemáticas, biología, geología, física o química. Entonces, siempre están presentes física, química, beta, los apartados clásicos, ¿no? Pero, en realidad, yo dividí esto pensando un poco en cómo, cuál es la función de un asesor o una asesora, cómo se puede asesorar al profesorado desde aquí. Entonces, bueno, hay un apartado de novedades, digamos, que es donde se recopilan todas aquellas informaciones que no tienen cabida en otros apartados. Evidentemente, pues, por ejemplo, esto, lo de hoy, ¿de acuerdo? Que si nos han dado un premio de calidad, que si, no sé, alguna convocatoria por ahí suelta, etcétera. Tiene también otro apartado, vamos a ver, que le llamo GAYAC. A ver, GAYAC, ¿qué es? Pues es la manía que tenemos todos de hacer listados de cosas. Yo también tengo esa manía. Entonces, cuando empiezo a investigar sobre, por ejemplo, el tabaco, que ha sido el último, ¿qué hay sobre el tabaco en Internet? Pues, mira, empiezo a buscar y no paro. Oye, no paro y empiezo a clasificar y me gusta guardarlas y hago unas listas y las publico. ¿Para qué sirven? Yo cada vez pienso que sirven para menos, pero, bueno, todavía entiendo que sí, que tienen su utilidad, ¿no? Pues para quien quiera hacer una web, pues tiene el trabajo facilitado. Si quiere, por ejemplo, llevar algún artículo a clase, si quiere bajarse algún material, porque los profesores, yo creo que somos muy generosos. Hay cantidad de gente que tiene páginas en Internet y que ofrece materiales para descargar. Entonces, pues todo eso, todo lo que sea válido, todo lo que me vale a mí, pues le vale a la profesora. Otro apartadito por ahí. Me controla este tiempo, por favor, que yo me tiendo a enrollar bastante. Poco. Bueno, en Gaiac, ¿de acuerdo? En cinco minutos no puedo, me voy a estirar un poquito más. Y de acá es la en Chocoac. Darle un poco ajo al profesorado. ¿De acuerdo? Comento todas las páginas de profesores y de centros relacionados con el tema, claro. Y de paso comento la experiencia que presentan estos profesores. ¿De acuerdo? Sincharan Quidencha, por ejemplo, es un proyecto de profesorado de Ipúzcoa, un proyecto colaborativo muy interesante. Vamos a ver, materiales para descargar. Papeles. El papel tiene su rinconcito también, en Sincha Berri. O sea, si hay algún artículo interesante, un libro bueno, pues también está ahí comentado. Formación. Evidentemente, uno de los capítulos más importantes del asesoramiento es la formación. Todo lo que sale formación, congresos, cursos, etcétera, está ahí comentado. Se harían en la red cosas interesantes que hay en la red. Buceo, navego, lo selecciono y si me parece interesante, lo comento. Y luego tengo unos capítulos especiales dedicados a las web, pues, que ya habéis comentado vosotras, pero, bueno, pues en el tema de ciencias matemáticas y tecnología. Yo a veces pienso que soy demasiado ambiciosa, porque ciencias matemáticas y tecnología, de por sí son tres áreas, ciencias además, es que son como cuatro disciplinas muy clásicas. Entonces, a veces pienso que me quedo, que es demasiado general, pero no puedo hacer otra cosa, hasta ahí he llegado. El tema de las webquests me interesa bastante. Entonces, o bien comento webquests, bien pongo yo algún ejemplo, bien hago listados o reseñas de cosas que hay en Internet, o pongo un ejemplo, una miniquests, por ejemplo. Y otro de los capítulos, ya más novedosos, solamente tengo una entradita, una, es este tema. Y es un poco el objetivo que me gustaría, a nivel personal, desarrollar para el curso que viene. Hacer unos minicursos de formación, de autoformación, para que una persona que venga aquí pueda formarse. Cualquier profesor que entre, es Sucseo, siguiendo este tutorial, de esto ya hay mucho en Internet, pero bueno, incorporarlo también al asesoramiento. Hay muchos profesores que hacen estas cosas, pero no hay muchos asesores que hagan estas cosas. ¿De acuerdo? Bueno. Y luego, evidentemente, pues está el tema de los vídeos, los wikis, y todo esto que hay que incorporarlo porque está ahí, ¿no? No sé dónde estaba, me he perdido por aquí. Hasta le he puesto el título, me acabo de inventar la palabra aolcubloga, no sé si existe, creo que además hay una tendencia ahora en la blogosfera, a hacer una especie de diccionario, ¿no?, de blogosférico. En castellano, pues no sé, no sabía cómo hacerlo. Blog asesorías, ¿puede ser? Bueno, ahí queda un poco el invento. Un blog es como un tamagotchi, siempre he dicho, no hay que darle de comer, porque si no, se queda ahí. Y ya se ha comentado aquí, han comentado muchísimas utilidades que hay por ahí en Internet, donde tú puedes subir cosas, o sea, tú pasas de tu ordenador, subes tus cosas, tus vídeos, tus presentaciones, imágenes, fotografías, textos, documentos, PDF, etcétera, y otros reservarios de contenidos que hay por ahí y luego de aquí, sencillamente, los metes en tu blog. ¿De acuerdo? Entonces, pues estos son los que normalmente utilizo, hay muchísimos más, evidentemente. Y las informaciones, ¿no? A mí hay, bueno, compañeros que me preguntan, ¿y de dónde sacas la información para comentar tanto? Bueno, pues también de varios sitios, Esa es otra de las fuentes, de los blogs, ¿de dónde sacan? Primero de otros blogs, ¿eh? Porque, bueno, pues estando sindicado, sindicado hoy en día, a ciertos, a mucha gente que hay por ahí comentando cosas, pues lo que comenta una persona de Andalucía lo puedes comentar tú aquí, etcétera, etcétera. Después, pues de suscripciones a boletines electrónicos que hay, revistas, consultando de vez en cuando buenos portales educativos que también los hay, y, evidentemente, pues navegando por la red. Otro de los blogs que tengo es Leyoco-Hipiak, os dejo ahí la referencia, está dedicado a los profesores y profesoras de refuerzo lingüístico, en este caso, de seminario de Leyoa. Pero, bueno, pues es una especie de escaparate también de todos los recursos que puedan disponer en estos momentos para trabajar el tema de enseñanza de segundas lenguas a alumnas de inmigrante. Y lo que sí que me gustaría hacer, Adela, dame un poco de tiempo, es presentar… No, porque también nos habéis pasado vosotras. Un poco una taxonomía de Alcublogax, ¿vale? Una especie de… Lo que he hecho ha sido ver un poco… No están todos los que son, evidentemente, son ejemplos de cosas que se están haciendo desde los servicios de apoyo en el tema de los blogs también. Entonces, por ejemplo, pues me he permitido clasificarlos en bitácoras generalistas, que son, digamos, el escaparate de la página web del propio Brecheune, ¿no? Pues, por ejemplo, la del mío. La voy a enseñar, que si no… Es recién estrenadita, ¿eh? Bueno, pues está hecha en WordPress. Bueno, pues como los Brecheunes ya poco a poco van pasando sus antiguas páginas 1.0 a blogs, ¿eh? Y nos estamos expresando también de esa manera. Vale. Otra de las… digamos, de las funciones que tienen los blogs en asesorías es esta, por ejemplo, es crear bitácoras donde quedan reflejados eventos educativos. Por ejemplo, esta, El de hecho que has blocado, ¿no? O sea, ahí queda, para memoria, todo lo que, me imagino, haremos aquí, ¿eh? Estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo. O sea, que es otro de los servicios que puede ofrecer otros servicios de apoyo o las asesorías en este sentido, que he hecho lingüe, las últimas jornadas, por ejemplo, de proyectos innovadores en Ipuzcoa. Formación, otro de los capítulos importantes, bloqueando, pues ya os lo acaban de presentar, ¿eh? en los seminarios, el seminario de Cate, por ejemplo, de derecho, el curso Aprender y Compartir de Miguel Luis Vidal, que está por aquí, luego os comentaré en la cosa, ¿eh? Pues son blogs hechos para formar, tomados como cursos. Y luego tenemos, pues, las asesorías, que hacemos cositas de nuestra área, Cada uno en su área. Pues, por ejemplo, voy a abrir el de Ana, que es mi compañera, que tiene un blog, pues, para el ámbito sociolingüístico, es decir, lengua e historia, ¿eh? ¿de acuerdo? Yo lo tengo para el otro ámbito. Es lo mismo, el concepto es una bitácora de recursos para profesorado, ¿de acuerdo? Miguel Luis Vidal, pues, tiene la bitácora de Galeón, por ejemplo, Marisa Domínguez ha creado un blog para donde da cabida a todas las epas de Vizcaya, ¿eh? Bueno, pues, poco a poco, también estamos presentes en la blogosfera. Y luego, para terminar, bueno, pues, hay algunos que lo que hacen es dar cabida a temas educativos muy generalistas. Ya no son el escaparate del Berrachigune, ¿eh? Sino que son otro tipo de blogs, bien colectivos o bien personales, pero donde cabe cualquier tema educativo. Uno de ellos es Ciberescola, que ya os lo van a contar después. Y otro que se me gustaría mencionar y se me ha puesto a hablar, en su uso dicho, ¿eh? Es Cuncha Televista Blogga. A ver, Josi, es que me hubiese gustado invitarle a Josi para que viniese aquí y lo comentase el mismo, aunque solo sean dos minutitos, porque no sé si lo conocéis, pero yo le, me gustaría dar difusión a este blog. Josi Sierra, que es este chico que está ahí grabándonos, así bajito, tiene este maravilloso blog donde tiene más de trescientos y pico vídeos recopilados de todas estas cosas que se hacen, ¿eh? O sea, que este chico y este chico y esta chavalita nos veremos todos aquí puestos. Está aquí Aníbal, ya puesto, y bueno, me parece que es un videoblog en estos distintos, un formato distinto, pero, bueno, me parece un trabajo, no sé, de gigantes y creo que merece la pena dedicarme una atención especial. Yo creo que debería haber estado aquí representado, ¿eh? Y bueno, pues es un poco lo que tengo que decir. Me hubiese gustado hacer unas conclusiones, sí, todo el mundo hace conclusiones aquí, ¿no? Pero yo prefiero dejarlas para la tarde, prefiero dejarlas para la tarde, ¿eh? Cuando, bueno, pues esté un poco en el ambiente más caldeado y tal, ¿no? Porque quizás, además, si vosotros sois profesores, profesoras de aula y el tema del asesoramiento, pues igual os toca más de refilón, igual nos interesa tanto. Entonces, pues a la tarde si salen temas sí que me gustaría crear un poco polémica, ¿qué es lo que esperáis del servicio de apoyo, ¿no? ¿Cómo os podemos ayudar con este medio? Es un poco la pregunta que lanzaría yo al wiki que tenemos por ahí preparado. ¿Vale? Muchas gracias. Me voy a Esquer. Gracias. A la izquierda. Ahora, en Icatero, ¿qué tal? Ciberescola, me sé de...